El Consejo Superior de Deportes, tras el cambio de opinión de la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles sobre la aprobación del Real Decreto Ley que regulará los derechos de televisión en el fútbol español, ha manifestado en un comunicado los siguientes puntos. El primero es que el Real Decreto Ley de Comercialización de los Derechos Televisivos del Fútbol Profesional ha supuesto el mayor logro histórico en la defensa de los intereses de los futbolistas y clubes y garantiza que el fútbol español pueda alcanzar cotas de explotación de rentabilidad y sostenibilidad impensables hasta ahora. La necesidad de esta reforma era una exigencia unánime de todos los sectores implicados. Se ha tardado más de 20 años en conseguir este acuerdo histórico, exigidos por los futbolistas a través del Sindicato AFE, las organizadores de las competiciones Liga y Real Federación Española de Fútbol que demandaron al Gobierno una solución urgente para negociar los derechos televisivos en un marco estable, transparente y de optimización económica. Reequilibra la competición entre los clubes de primera división, permitiendo reducir los ratios diferenciales entre clubes. Este nuevo acuerdo permitirá un incremento de la masa salarial repartida por los clubes que, en el caso de la segunda división, verá duplicados los porcentajes que ahora percibía. Los clubes de primera división femenina y los de segunda vez se aseguran unos ingresos de 5 millones de euros al año. En un escenario económico prudente se recaudarán más de 1.000 millones de euros que los clubes vienen destinando en casi un 70% a sueldos y retribuciones de jugadores. Mejorarán sus condiciones económicas, permitirá incrementar los fichajes de nuevos futbolistas y, en definitiva, consolidará una industria relevante para nuestro país. Los clubes podrán sanear sus cuentas, pagar las deudas insostenibles en la actualidad con la hacienda pública y la seguridad social y retener el talento de jugadores que tenían que abandonar nuestros clubes en busca de ligas más rentables. Garantizar los salarios, saldar las deudas, sanear las cuentas y ofrecer transparencia al mercado son las claves de un control económico que se hace imprescindible para asegurar la viabilidad de una actividad económica de primer orden. La norma aprobada el pasado día 30 de abril supone, además, un ejemplo de solidaridad interdeportiva que la sitúa a la vanguardia de los países de nuestro entorno. Permitirá que más de 4.000 deportistas de alto nivel de otros deportes vean satisfechas sus cotizaciones a la seguridad social y, de modo particular, dignificando el fútbol femenino. El resto de motivos adducidos por la Real Federación Española de Fútbol, según el Consejo Superior de Deportes, son una suma de excusas para justificar un enfrentamiento continuo que tiene como única base el interés de la Real Federación Española de Fútbol en no devolver dinero público no justificado y no someterse a las auditorías a las que obliga la ley. En cuanto a las razones por las que la AFE va a la huelga se encuentran el diálogo social, las garantías, la representatividad y reconocimiento de AFE, el retorno directo a los futbolistas, el reparto más equitativo entre primera y segunda.